3. Aprender a ser autosuficiente y dar prioridad a lo más importante. La escuela, el trabajo, el gobierno y otros sistemas tienen sus propias agendas y sus propios defectos. Estarán contentos de decirle a dónde debe de ir y qué debe aprender, pero en algún momento usted tendrá que decidir qué es realmente importante saber. La escuela se centra en el aprendizaje de matemáticas, ciencias e historia, entre otros temas. Pero, ¿qué pasa con aprender por qué esos temas son importantes? Con frecuencia la escuela y otros sistemas no se concentran tanto en el porqué de las cosas como en la memorización de los hechos. Las habilidades de sobrevivencia raramente se enseñan en la escuela y este es otro ejemplo de algo que puede ser de mucha utilidad conocer. El punto aquí es que usted necesita decidir por sí mismo lo que es importante para usted. Pregúntese qué enseñaría si estuviera a cargo del sistema escolar. No hay excusas para ser pasivos ni para dejar pasar por alto la oportunidad de educarse. Tome esos temas que son importantes para usted y apréndalos por su cuenta. Tenga en consideración que muchas veces en la sociedad moderna se habla sin cesar de cosas triviales como si fueran importantes y que raramente se discute con profundidad las cosas realmente fundamentales, como los problemas mundiales. Las personas inteligentes se esforzarán en encontrar algo interesante y significativo para ellos y se enfocará en ello en lugar de en cosas triviales. Thomas Edison es un buen ejemplo de lo autosuficiente que se puede llegar a ser. Provenía de una familia pobre y no tuvo maestros que le mostraran lo que debía aprender. Liyó todo tipo de libros para satisfacer su curiosidad acerca del funcionamiento de las máquinas. Edison aprendió por sí mismo a través de su profunda determinación de instruirse. Los grandes genios no buscan excusas. Están dispuestos a esforzarse y a educarse por su propia cuenta si es necesario.